Buenos días, niños y niñas. Hoy, viernes 7 de agosto, vamos a trabajar el curso de lenguaje, el tema a tratar, el tema a abordar, las reglas generales de acentuación. Se refieren a las principales normas existentes para tildar adecuadamente las palabras. Para ello, se debe ubicar la sila tónica, es la que se pronuncia con mayor intensidad en una palabra. La sila átona se pronuncia con menor intensidad. Ejemplo, carpintero. ¿Dónde está la silva tónica? En T. Entonces, por ello estamos resaltando de otro color. Ahora, vamos a ver clases, reglas y ejemplos. Clases agudas u oxítonos. El acento recae en la última sílaba. Regla, se tildan cuando terminan en N, S, O, vocal. Ejemplos, jazmín, burgués, maní. Graves, llanas, o paroxítonos. El acento recae en la penúltima sílaba. Regla, se tildan cuando terminan en cualquier letra menos en N, S, O, vocal. Ejemplos, fértil, ágil, carácter. Seguimos. Esdrújulas, o proparoxítonos. El acento recae en la antepenúltima sílaba. Se tildan todas sin excepción. Ejemplo, jóvenes, matemáticas, ecológico. Por último, sobresdrúculas, o superproparoxítonas. El acento recae en la transantepenúltima sílaba. Se tildan todas sin excepción. Ejemplo, llévatelo, entrégaselo, cómpramelo. Muy bien, chicos. En hora de clase vamos a precisar, vamos a aclarar, vamos a reforzar. Gracias.